Grupo Terremoto Y como dice mi vida, y como dice esta suela, suela, así, 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 así Y como dice mi vida, ayer pasé por tu casa y vos te estabas bañando Lo que yo quería ver, vos te estabas sabonando El día que yo me muera, quiero que me entierre bajo la cama Así voy a conocerle, al famoso pata y la, y como dice mi vida Grupo Terremoto mi vida, así, 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 así Otra vueltina Y suela, y suela, y suela, y suela